El 16 y 17 de agosto tendrá lugar el tercer festival del elote y los esquites en Alfajayucan. Será en la plaza principal de este municipio del Valle del Mezquital, donde se regalarán más de 6 mil elotes entre los asistentes. La elotiza inició hace dos años y es para recordar que este lugar es uno de los mayores productores de maíz en la entidad. Además, habrá actividades culturales y musicales, mientras que el sábado 17 de agosto a las 18 horas se obsequiarán los 6 mil elotes. También habrá carrera de botargas, concurso del Mastragón, competencia de trajes alusivos al maíz. Por la noche se presentará el artista estelar Régulo Caro. Las actividades comienzan el viernes 16 de agosto con la inauguración de la remodelación de la plaza Cuauhtémoc y la actuación de diferentes grupos musicales. El concurso gastronómico a las 17 horas se realizará el certamen para conocer a la cocinera o cocinero con la mejor sazón para hacer esquites. Todos los participantes tendrán un incentivo y el ganador se llevará 5 mil pesos en efectivo. Puede participar cualquier persona de cualquier municipio de Hidalgo. Para inscribirse hay que llamar al teléfono 772-118-8839 o en la dirección de turismo del municipio de Alfajayocan. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.